Continuamos con más información. El precandidato a la alcaldía de Tular, Raúl H. Díaz, sigue firme en su aspiración. El pasado fin de semana acompañó en su visita al corazón del Valle a dirigentes políticos del Centro Democrático. Hablemos de política en CNC Noticias. Raúl H. Díaz ha intensificado sus viajes por el Valle del Cauca en compañía de dirigentes del partido del cual espera obtener el aval. Gracias a Dios, nosotros venimos con la bendición de Dios primero que todo, porque nada podemos hacerlo sin su bendición y sin querer nosotros que Él nos dé todo el respaldo para que nosotros podamos hacer una administración como debe ser, un gobierno justo y transparente. Cuando el justo gobierna, el pueblo se goza. Entonces, ya hemos obtenido el respaldo de varios de los congresistas, no solamente incluso del Centro Democrático, sino también de otros partidos como el de Playa Renaciente con el congresista, o sea, el representante de la Cámara, John Arley Murillo. El precandidato a la alcaldía de Tuluá apoya la aspiración de Juanita Cataño, quien también espera que el partido la avale en su carrera hacia la gobernación. Nosotros estamos de lleno con Juanita, por lo que nosotros en ella hemos representado todas las aspiraciones y las propuestas que nosotros tenemos, no solo para Tuluá, sino para el Valle. Ellos se han comprometido directamente a darnos todo el respaldo y el apoyo para que nosotros podamos realizar las obras que queremos hacer en Tuluá y la inversión social, que es lo primordial, o sea, para que la gente pueda estar bien. Vamos a traer más empresas para que inviertan en Tuluá y para que se establezcan aquí en nuestro municipio, generando más empleo y oportunidades para todas las personas. Aparte de eso, tú sabes que es muy conveniente que uno tenga una línea directa con la gobernación, o sea, teniendo gobernación y fuera de eso tenemos presidente actualmente y la más grande bancada de gobierno también en el Senado. Entonces vamos a poder gestionar más cosas para Tuluá y hoy en día que estamos en este momento, en esta tarde deportiva aquí, pues vamos a generar mejores espacios para todas las personas puedan practicar y puedan representar a Tuluá en una mejor forma deportiva. Raúl H. continuará sus recorridos por el Valle del Cauca en busca del apoyo requerido para su aspiración a la Alcaldía de Tuluá.